Y, ¡tarán! Un aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. ¡Ay, qué motivado el tigre, eh! Bienvenidos, de verdad, muchísimas gracias. Es que él es el tigre. Panteras, panteras, panteras del valle. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos a Pablo Silva. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches. Ya, Ismael Gutiérrez. Mel. Mel. Ah, Mel. Mel. Mejor conocido como Mel Gutiérrez, ¿no? Mel Gutiérrez, pero Mel. A secas. Perfecto, Mel. Oye, ¿qué tal? Platícanos cómo te has sentido con el club Panteras del Valle. ¿Y a cuántas temporadas tienes con Panteras? Es la segunda temporada que estoy con ellos y la verdad me siento muy, muy contento. Deportivamente es lo mejor que me ha pasado. Es la segunda temporada, como dije. Y la verdad es un grupo muy, es un grupo muy, 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 muy bien conjuntado. Estamos muy contentos todos los jugadores, la plantilla de jugadores oaxaqueños. Muy buena, muy buena plantilla tiene el club Panteras para esta temporada. Perfecto, Mel. Nayel Otis. Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué es que elegiste el básquetbol? Bueno, el básquetbol creo que lo elegí más que nada por mi familia, que lo ha practicado por un largo tiempo. Y también porque me gusta y me siento muy bien al practicarlo. Porque estás bien jovencito, tienes 17 años. Actualmente estás estudiando, ¿qué? El bachillerato general en la URSE. Ah, perfecto. Mira, pues qué bueno que elegiste el baloncesto. Hasta parte para darle más orgullo a tu familia, ¿no? Sí, pues creo que he logrado que mi familia se sienta orgulloso de mí por lo que he hecho, lo que he logrado. Y pues me ha gustado mucho el ambiente deportivo, ¿no? En el básquetbol y todo. Eso es lo importante, que te sientas a gusto en lo que te desempeñas y más aparte, pues tengas esa actividad física, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Y bueno, pues platíquenos de cierta manera, esta es pregunta para los dos. Panteras del Valle, ¿realmente qué significa para ustedes? Pues para mí, en lo personal, es un gran proyecto del que estoy muy orgulloso de ser parte. Porque no solo comprende lo que es el básquetbol, también comprende toda la situación, ¿cómo se podría decir? Como humana, ¿no? Claro. Todos los jugadores, la relación con los jugadores, con los compañeros, con los directivos, es muy, muy, muy buena. Muy buena la relación y la verdad que sí estoy muy contento de pertenecer a este proyecto. Muchísimas felicidades. Bueno, para mí, siento que es más que un equipo, ¿no? Porque durante los entrenamientos, los viajes, los partidos, pues hay cierta buena química, ¿no? Entre cada jugador, entre el entrenador, la porra, todos. Somos más que un equipo, somos como una familia. Sí, perfecto. Ay, eso es lo mejor de todo. Es correcto. Mira, qué padre. Y la verdad, también, pues hacemos la invitación a la juventud también para que se acerque, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, pues sí, para impulsar más el deporte, ¿no? Que siga fluyendo el deporte, sobre todo el baloncesto aquí en Oaxaca. Por supuesto. Y también esta pregunta es para los dos. ¿Cuál ha sido el partido más emocionante que han vivido con Panteras del Valle? Ah, el partido más emocionante. A ver, acuérdense. Me parece que ha sido el contra Pinotepa, tal vez, porque estuvo muy reñido ese partido. Muy apretado. Pero al final se logró sacarlo, con el esfuerzo de todos, desde la banca, creo, desde el entrenador, la porra, hasta los que estaban dentro del juego, ¿no? Creo que todos pusimos de nuestra parte, sí, todos estaban muy metidos. Y pues gracias a Dios se pudo sacar ese partido, ¿no? Dice, contamos con cuatro victorias de cuatro partidos jugados. ¡Órale! Muy bien, felicidades, muchachos. Bueno, para mí el partido que más me ha dejado marcado aquí en el club es de la temporada pasada, uno que fuimos a jugar a Guajuapan sin refuerzos. Nueve jugadores así oaxaqueños fuimos a jugar contra Guajuapan con sus respectivos refuerzos y se ganó el partido. Ese es uno de los partidos que más hasta ahorita. Perfecto. Oigan, hay dos extranjeros, que es Andrew Washington y Sean Hampton. Háblenlos de ellos dos. Ellos son los refuerzos precisamente de Panteras del Valle. ¿Hay buena comunicación con ellos? A Kady lo conocemos desde la temporada pasada y es muy bromista, todo el tiempo te está manoseando, te está sacando. Sean Hampton igual, igual es un poco travieso, carismático y travieso. Son tremendos, son tremendos los dos. Oye, oye, pero ¿cómo que manoseándote? Intimidades al aire, no, por favor. No te creas, no te creas. Es cierto, Pablo. Pues creo que son unos jugadores muy, ¿cómo se podría decir? Muy alegres, no son penosos, se relacionan muy bien con todos, no son callados ni nada. Aunque no sepan hablar el idioma, pues tratan de convivir con nosotros, no son aislados. Son muy buenas personas también. ¿Han aprendido algo de ellos? Sí, muchas cosas, desde el juego hasta la parte personal, ¿no? Que puede ser, pues ser alegre, disfrutar cada momento y pues echarle muchas ganas. No, la convivencia es lo mejor de todo, ¿no? De que sean extranjeros, de que también les transmitan sus conocimientos ustedes a ellos y que se lleven mejor, porque siempre un equipo debe de llevarse bien, ¿verdad? Como tal cual debe ser. Oye, también sabemos que aquí Mel Gutiérrez, aparte de estar en el baloncesto, pues bueno, te dedicas a la elaboración de tapetes, ¿verdad? Oye, qué padre. Sí, pues desde hace tres, cuatro generaciones mi familia se ha dedicado a las artesanías ahí en Teotitlán del Valle, específicamente en los tapetes. Ah, qué bonito. Sí, en la elaboración, el pintado, el venido y la elaboración de los tapetes. No, y aparte sabemos que también manejas muy bien el zapoteco. El zapoteco, sí, claro. No, oye, este es un ejemplo a seguir. Nosotros como paisanos, como oaxaqueños, no debemos de dejar que se pierdan estas lenguas nativas, ¿verdad? Sí, claro, y de hecho el zapoteco me ha dado oportunidades, oportunidades de viajar a los Estados Unidos. Hemos hecho, con un profesor ahí en la Universidad de Colorado, hicimos una, ¿cómo se llama? Un test. Sí. Y sacamos como un libro así de inglés a zapoteco. Mira. En el dos mil diez. Claro, sí, es lo que estábamos leyendo precisamente en tu currículum. Oye, pues felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Oiga, algo y este es de cajón. La escuelita de Panteras del Valle, ¿qué tal, eh? Ya es otro paso gigantado por parte del club, platíquenos, por favor. Sí, pues la verdad, como le decía en un principio, es un orgullo pertenecer a Panteras, porque no solo es el equipo base que está en el circuito, sino que están trabajando desde la niñez, que están empezando ahorita con la escuelita de Panteras. Y la verdad que a los niños que nos estén viendo, que se animen a sus padres para que los inscriban ahí a la escuelita de Panteras, van a empezar bien. Pablo, dijiste algo muy importante hace rato y creo que es el momento para que hagas la invitación. Sí, este, creo que es muy importante que los niños jóvenes que quieran entrar a la escuelita lo hagan, que no lo duden, ¿no? Que sean, este, que no, que sean abiertos, que vayan a la escuela, porque van a aprender muchas cosas, ya que están de maestros o entrenadores, los dos refuerzos y otro compañero que en verdad sí sabe bastante. Y creo que aparte de eso se van a divertir mucho, ¿no? Van a aprender cosas del básquetbol, van a aprender cómo llevarlo en su vida también, ¿no? Perfecto, pues enhorabuena. Y ahí está la invitación para que miércoles y viernes asistan de cuatro y media a seis y media de la tarde. Tremendas prácticas de Panteritas del Valle. Oigan, este fin de semana va a haber este... Viajamos a Huautla. Otro viaje. Otro viaje. Oye, qué envidia. Fueron precisamente, no, es que queríamos ver a Panteras del Valle este fin de semana. Nosotros también somos Panteras del Valle, Gustavo. Es correcto, pero... Les cargamos las paletas, ¿o cómo? O les cargamos los costales de balones, aunque sea porque... Oye, entonces, Juan Aguautla, entonces. Vamos a Huautla este fin de semana. Sí, no va a haber este fin de semana, entonces. Entonces, no va a haber fin de semana, básquetbol aquí en casa, entonces viajan. Viajamos a Pobla. Fueron a Huautla, ganaron tremendo encuentro, ¿eh? Sí, desafortunadamente yo no pude asistir a ese encuentro, pero aquí mi compañero... Platícanos cómo estuvo ese encuentro. La verdad estuvo muy bueno, se complicó un poco durante el medio tiempo, más o menos, pero al último cuarto empezamos a jugar más en equipo, empezamos a hacer las jugadas que el coach nos pedía, defendimos como él quería y pues la comunicación, ¿no? La buena comunicación entre el equipo fue lo que hizo que lográramos ese triunfo y pues qué más, ¿no? Enhorabuena. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Invictos, nada más y nada menos que Panteras del Valle. Muchísimas gracias por estar en este gran programa, de verdad les agradecemos éxito, por favor, los encuentros bien concentrados. Muchas gracias, muchachos, un placer. Y siempre para adelante. Felicidades. Muchísimas gracias, Mel, muchísimas gracias, Pablo. Vámonos a nuestra siguiente información deportiva y es con respecto a Panteras del Valle que logra otro triunfo más. Acompáñenos. El actual monarca del circuito estatal de básquetbol semiprofesional antequera, Panteras del Valle, vengó a la quinteta de soles de Guajuapan en la jornada 4 de la liga. En un partido lleno de emociones, la escuadra de Panteras del Valle dejó la pizarra final 96 a 92 puntos y con este resultado encabeza la tabla general del circuito. Durante cuatro jornadas, Panteras del Valle es el líder de la competencia. A su vez, es la quinteta con más puntos a favor, pues sumó 400 y tiene una diferencia de 34 puntos, mientras que en el sótano aparece el equipo de Tigres de San Jerónimo. De esta manera, el equipo de la verde antequera en la jornada 5 buscará mantener su hegemonía en la duela rumbo al bicampeonato. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¿Qué tal? Otro triunfo más de Panteras del Valle. Pero ustedes así bien orgullosos, ¿no? Levantas, sí, sí, sí. Hasta te levantas, ¿no? Pues es que es un orgullo. Tú eres padre, es correcto. Claro, sobre todo, es un orgullo pertenecer a un equipo que ha destacado tanto en la ciudad de Oaxaca, ¿están de acuerdo? Sí, la verdad es un gran orgullo pertenecer a ese equipo. Oigan, ¿y cómo los tratan los directivos? Ah, no, muy bien, creo que ahí ya. Áganme cuenta que no está, ¿eh? No, ahí no está, ¿eh? No, siento que hay una buena relación, la verdad, y comunicación, ¿no? Y creo que podemos contar uno con el otro. Pues eso es lo principal, creo, en un equipo para que fluya bien. Es correcto. Así es, pues, sí, son grandes amigos. La verdad que hay mucha comunicación entre directivos, equipo y coach, ¿no? Que es lo indispensable, yo creo, la comunicación y el entendimiento en todo el equipo. Pues ahora sí queremos, público querido, de que nos dé unas palabras en zapoteco, aquí nuestro amigo Mel Gutiérrez. Sí, con mucho orgullo, directamente de Teotitlán del Valle. A ver, vas a decir las palabras y después mandas a corte y ya después mandamos nosotros. A ver, pues muchas gracias por la invitación aquí, por estar aquí en la televisión. Pues nos vemos muy pronto. ¿Y en zapoteco? En zapoteco, pues tú se ni te ayudó, tú ni te ayudó, tú ni te ayudó, tú ni te ayudó, tú 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 te ayudó, pues nada. Chón, te corte, ahí. ¡Ah! Oye, habla mucho mejor de zapoteco. Ahora sí mandamos a corte nosotros. Muchísimas gracias, Mel, gracias. Gracias. Igualmente a los directivos, a Florencio Calcedilla, a Rafael Cid, muchísimas gracias. Gracias. Vámonos a un corte, ¿es correcto? Sí, es. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de MVM Deporte. Acompáñenos.